Vamos a verlo Que ha hecho aquí mi compadre Un JTPH de la hostia Vamos a pausarlo porque claro Se tendrá que ver bien Aprovechar para así agregarlos De moderador, vamos a subirle aquí La calidad a esto A 1080 que no estamos en los años 90 Verás, verás Es un cague de risa este vídeo, de verdad Es arte, es arte El vídeo que me ha dedicado Sansi De que país sos Soy de España Yo soy de España y Sansi es de Argentina Es brutal este vídeo Hola super amigos y super sus del mundo Bienvenidos aquí a un nuevo vídeo Para el canal Anal Anal De nada Ignorar los mocos porque madre mía Es que Soy un pajero Explicando los tipos de Es un pajero Se escucha muy natural Se escucha muy natural Se escucha muy natural Ay coño Ignorar los mocos porque madre mía Es que Yo soy de Venezuela Que eso Culos planos Culos planos Culos planos Culos planos Culos planos Culos planos De cemento De cemento Luego tenemos también el Culo 0% de grasa Ese es otro Y Gordofobia Gordofobia chaval Ostras gordofobia Por cierto ¿Dónde hacen los JTPH? ¿Los haces desde teléfono O los haces desde PC? Es mi duda Yo los hago desde PC Desde móvil A ver se puede Pero es más complicado Puede ser también algo fada Sino Fada De un tipo especial de culo Que hace que literalmente Tu culo sea de hierro O sea De hierro Tengas esto así El culo así Esto así Natural Natural Pero Oye ahora vamos a Explicar cada uno Empezando por el más básico Culos blandos Sí, sí Culos blandos Culos blandos Que es básicamente El que yo tengo El que yo tengo chaval Pregunta ¿Ya monetizaste el canal? Ya me gustaría poder monetizar el canal Todavía no llego a las horas O sea Llevo desde 2017 Con el canal Y no llego a las horas Es que En lo que es el tema de horas Me quedo estancado En el tema de las horas Me quedo estancado En el tema de lo que es Las visualizaciones de los vídeos Y lo demás No me quedo estancado Lo que necesito Es llegar a las horas de visualización En el YouTube Studio Para poder monetizar O al menos Recibir donaciones Como mola No sé si notáis aquí Pero están mis pelotas Mis pelotas Poco fuerte Pero fuerte Pero poco fuerte Poco culo de los lados Pero marcado Marcado más o menos Cuando tú tocas Notas que esto está duro Duro todo Hasta las pelotas El segundo tipo de culo Culo Es el fuerte Que básicamente es delgado Pero fuerte Pero delgado Este Yo me quedo por el culo Que ya tengo El culo fuerte Natural Y haciendo algo De caca Muy recomendado Es un tipo de culo Que creo que Todos los gigachat Novatos Les gustaría tener Brutal Y cuántas horas llevas Te faltan muchas A ver Ahora te muestro Las horas que Las horas que Y lo mismo Para lo que es La monetización Apenas llevo Montiel Aquí España Comemos tres veces Al día Hostia Se comen tres veces Al día Hostia Que soy un gigachat Chaval Soy un gigachat Hostia Se me ha tapon El culo El tercer cuerpo Que tenemos Es el culo Pincha Que sin duda Es el que Recomiendo Literalmente Que recomiendo Mierda Mucha mierda Literalmente Carne De pene Carne de pene De la roja Sobre todo En grandes cantidades El viento Hostia Está bien Está bien Ahí Porno leche Porno leche Es que es De culos Más magníficos Que puedes ver En el porno Porno Y solo Literalmente El gigachat Y por último Tenemos el cuerpo Flacofo Si Me faltan Demasiadas horas Pero bueno Si no llego a monetizar Espero por lo menos Tener un trabajo Yo espero Yo espero Tener un trabajo Así se podría decir Que se monetizo Que es similar Al primer cuerpo De todos De culos planos Solo que aquí Literalmente El culo es plano Pero marcado Pero plano Se notan hasta un poco Las venas Y sola se ve Las venas Joder Eso da a entender Que el músculo Lo estás marcando Básicamente Luis Luis me humillaste Tan tan Entendí esa referencia Así es como Llamo en la puerta Tan 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 Y nos vemos En el próximo vídeo Madre mía Que locura de vídeo Chaval Por cierto Me acabo de dar cuenta Uy Que no he puesto El escena Ahí está La primera escena Así sí Por cierto Me acabo de dar cuenta Que el vídeo Que subí No he puesto No he puesto Para que veáis Los dos vídeos anteriores Es que Hay un problema En teléfono Es muy complicado Poner el outro Y que se vean las cosas Pero